Esta era relativa acerca de este conflicto de Centene y Hidalgo, en el que están exigiendo pago de prestaciones, como en el caso de bono de fin de año a jubilados y el aguinaldo a personal homologado. Y pues, derivado de ello, se interrumpieron las clases del 3 de enero hasta el 28, me parece, y pues actualmente ellos están comentando que están trabajando bajo protesta. Pues ya están interviniendo. Se ha estado atendiendo el conflicto de los profesores, hemos estado en contacto con el señor gobernador, él ha hecho una solicitud de recursos a través del mecanismo U080 y U06, si mal no recuerdo, se está revisando en las áreas de Secretaría de Hacienda esa solicitud de recursos que serían extraordinarios. Se atendió, porque el gobierno federal ha cumplido en tiempo y forma, en términos de los convenios, con la… depositar o entregar la parte que nos corresponde de aportación federal. Ellos han aportado su parte, la parte estatal, y adicionalmente a ello, el año pasado, a finales de año, se le apoyó más o menos con 246 millones de pesos, de manera extraordinaria. De tal manera que seguramente va a tomar todavía unos días, pues estamos revisando cada uno de los capítulos de prestaciones y ver la disponibilidad de poder modificar el convenio y que ellos reciban esos recursos para cubrir con esos bonos de fina. Gracias.